...es un modo... ...hace... ...no más de estos días no estaba acordado... ...sus de tiempo, precisamente... ...el Real Taparosa, lo que esperaba... ...el Víctor Fernández... ...el Víctor Fernández... ...el Víctor Fernández... ...y ahí nos acercan... ...a la bandera... ...todo esto... ...de esta circunstancia... ...y... ...el Real Madrid... ...de su identidad... ...el Comercio Comercio Internacional... ...no deja de ser... ...que es una diferencia... ...y... ...y... ...y...